¡Hola curiosas y curiosos! El auge de las redes sociales, ha contribuido favorablemente a que las marcas de moda, puedan realizar acciones de fidelización a nivel online. En este vídeo, te explicaré cómo puedes fidelizar a tu público y ganar notoriedad de marca, dentro del sector de la moda. Pero ojo, que también te puede servir para cualquier otro sector. Y es que, en el centro de toda estrategia de marketing, existe un par de preguntas. ¿Qué hace que tu marca sea especial? ¿Cómo fidelizar al público de una marca de moda? La buena noticia, es que las firmas de moda y las marcas de ropa, han empezado a responderlas. La gente usa sus elecciones de moda, para expresar su personalidad, su identidad y su estilo. Así que por defecto, los clientes siempre están buscando formas de identificarse con la marca. Y eso es lo que hace que tu marca sea especial, ya que ayudas a la gente a expresarse tal cual es. En el vídeo de hoy, veremos cómo hacer que este superpoder, sea parte de tu estrategia de marketing. Te mostraré, cómo crear una audiencia leal, que se identifique con tu marca de moda a través de las redes sociales. También, el contenido generado por el usuario y los regalos exclusivos para tus clientes más fieles. Así que, si quieres estar al día, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooossss! INTRO Bueno curioso, vamos a ver los 6 grandes beneficios de las redes sociales, para fidelizar al público de una marca de ropa o un e-commerce de moda. Aunque, muchas cosas que te diré, lo podrás aprovechar para cualquier otra tienda online. Empecemos Conciencia de Marca Antes de nada, hay que decir que usamos las redes sociales, para dar a conocer nuestra marca. Y no solo eso, se trata de algo más, que simplemente crear un perfil en Facebook y esperar a que aparezcan los clientes. Lo ideal, es encontrar las redes en las que está nuestro público objetivo. Y para muchas marcas de ropa, eso significa Instagram y YouTube. Además, hay que mantener el perfil actualizado con publicaciones y stories y esforzarse por conectar y trabajar con las marcas y los influencers adecuados. Por ello, no temas dejarte llevar por los memes y las tendencias del momento. Simplemente investiga primero, para que no se malinterprete el chiste que utilizarás y crea sin miedo publicaciones divertidas que se puedan compartir, ya que es un modo excelente de obtener más seguidores y difundir tu marca en internet. Y si no, mira este ejemplo de meme de una marca de ropa. Conciencia de Producto Las redes sociales son un sueño hecho realidad para el marketing en el sector de la moda, ya que en vez de solo compartir texto o imágenes estáticas, puedes usar fotos y vídeos en directo de tus productos. Sí, sí, en directo, ya que esto funciona especialmente con las redes sociales como YouTube, en la que los unboxings, los hauls y los tests de producto, se han convertido en un tipo de vídeo muy común y popular. Y hacer publicaciones sobre tus productos tiene doble efecto, ya que aumenta la notoriedad de tu marca y a la vez la de tus productos, y también puedes ofrecer información detallada del producto y usar el feedback de los clientes para saber qué es lo que quieren ver. Y si no, veamos este ejemplo de la marca de ropa Silkfred. Ellos una vez a la semana piden a los seguidores que envíen sus dudas referentes a estilismos y entonces publican un vídeo con recomendaciones de outfits para cada situación. Información sobre clientes Utiliza tus perfiles sociales para saber más sobre tu público objetivo. Y es que la mayoría de las redes sociales ofrecen estadísticas sobre la audiencia, incluyendo datos sobre el sexo de los usuarios, la edad, la ubicación y los intereses. También puedes usar información propia de cada red social, como las horas con más engagement o los tipos de contenidos más populares, para seguir ajustando tu estrategia en social media. Aquí tenéis un ejemplo de estadísticas de Instagram. Feedback de los clientes Está claro que las redes sociales han cambiado las normas del juego para los vendedores, al permitir una interacción inmediata y pública entre marca y seguidores. Así, si a alguien le encanta tu producto, te lo dirá. Y lo mejor es que a todos sus amigos también. ¿Pero qué pasa si a alguien no le gusta tu producto? Pues sí, también lo dirá. Y a todos sus amigos también. Así que es muy importante chequear los comentarios, las menciones y los mensajes muy a menudo. Por ello, consulta a todas tus redes, al menos una vez al día, para poder responder y potenciar el feedback. Si eres inteligente, también podrás usarlo para planificar tus futuras campañas de marketing y hasta adaptar tus productos a las preferencias de los usuarios. Servicio de atención al cliente No se trata solo de obtener feedback en redes sociales, sino de usarlas como una herramienta muy potente para ofrecer un servicio de atención al cliente rápido y eficaz. En 2019, más del 80% de los clientes usaron las redes sociales para potenciar o para solicitar sobre un producto, en vez de llamar, escribir un email o ir a la tienda presencialmente. Así que, de nuevo, destacamos que es importante prestar atención a todos los mensajes y los comentarios que se reciben. ¿Te sorprenderías de la frecuencia con que la gente usa publicaciones que no tienen nada que ver para hacer preguntas que, en realidad, van dirigidas al servicio de atención al cliente? Contenido generado por los usuarios Finalmente, el arma secreta de las redes sociales Y es que, todos esos clientes que chatean, publican y llevan tu ropa online, están creando contenido de marketing gratuito para tu marca. Sí, sí, para ti. Lo único que necesitas es una forma de recopilar y reutilizar ese contenido. Por ese motivo, vale la pena crear un hashtag para tu marca, para que, siempre que alguien publique fotos sobre ti, puedas encontrar sus fotos al momento. Este es un ejemplo de hashtag con contenido generado por el usuario. Así que te pregunto, ¿te gustaría usar contenido generado por los usuarios de una forma muy visible? Pues es muy fácil, porque puedes establecer métodos más formales de recopilar las fotos. Por ejemplo, podrías hacer una convocatoria abierta para fichar modelos o influencers como hizo ModClub. O también, puedes crear un concurso de fotos en Instagram, para reunir fotos de los seguidores con su permiso, para usarlas en tus campañas de publicidad. Tenemos que tener en cuenta, que cada red social tiene su propio estilo y los usuarios las eligen por diferentes motivos. Por ejemplo, Instagram es la mejor para que los usuarios generen contenido. Mientras que la gente usa Facebook para compartir reseñas y ver información sobre páginas webs o incluso los horarios de un negocio. Así que experimenta con varias redes sociales y centra tu estrategia en las que te den más retorno de la inversión. Y es que, las redes sociales suponen una gran cantidad de beneficios para las marcas de moda. Eso sí, de todas formas, no te recomiendo limitar tu estrategia de marketing solo a Facebook o Instagram. Las redes son fantásticas para buscar clientes nuevos y seguir en contacto con ellos, pero son solo el inicio de tu estrategia de marketing. Ya que cuando se trata de convertir seguidores en clientes de pago, tendrás que complementar el trabajo en tus perfiles sociales con otras formas de comunicación, como las listas de emails o las campañas dentro de la misma tienda online. Y por eso, vamos a hablar del tema. En primer lugar, empieza una lista de correo para crear una relación duradera con tus clientes. Y es que, hay muchas formas distintas de utilizar los contactos de tu lista de correo. Empieza por dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Ofréceles información sobre tu producto, sobre la frecuencia con que le escribirás y dales las gracias por suscribirse. Y ojo, que hacer un descuento de bienvenida también es un gran paso para disparar las ventas. Y con el tiempo, puedes aportar información valiosa a tus contactos de email y convertirlos en clientes satisfechos y recorrientes. Algo que tiene muchísimo valor. Por lo tanto, haz que se sientan parte de un grupo especial, ofreciéndoles descuentos exclusivos, acceso prioritario a productos nuevos y también acceso especial a conocer los procesos internos de tu negocio o marca. Sin embargo, hay una pregunta que aún no he respondido todavía. ¿Cómo hacemos para que el público se suscriba a nuestra lista de contactos? Pues la respuesta es que tienes que demostrar el valor de tu newsletter. Si sí, tus correos deben de estar de 10. Por ejemplo, un método muy popular de obtener emails, es integrar un formulario de registro en tu página web. Cuando los clientes visiten la tienda, se les ofrecerá un descuento exclusivo, a cambio de su dirección de email. Pero… ¿y qué hay de los seguidores en redes sociales? Pues… para captar su atención, necesitarás algo más que un incentivo. Por ejemplo, una estrategia de gran efectividad, es crear un formulario de registro con un premio. Y así, cuando el público deje sus datos de contacto, tendrás la oportunidad de ganar uno de tus productos o algún tipo de regalo. En este caso, tú solo das el regalo una vez, pero mucha gente se registrará para probar suerte. En segundo lugar, crea una experiencia personalizada para cada cliente. Y es que, cuando estés en contacto con tus clientes, mediante el email o las redes sociales, puedes personalizar su experiencia con tu marca. Así que, aprovecha toda la información que compartan contigo y úsala para compartir contenido, ofertas y correos electrónicos más personalizados para cada usuario. En la imagen, tenemos un ejemplo de Uniqlo. Esta marca, hizo el seguimiento online para saber cuando un cliente quería comprar algo y el producto estaba fuera de stock. Entonces, le escribían una notificación vía email, cuando el producto volvía a estar disponible. De esta forma, el cliente se sentía apreciado y Uniqlo no perdía una venta. Y si quieres obtener aún más información de tus clientes, o necesitas más información específica sobre alguno de tus productos, también puedes crear una encuesta entre clientes. Cuando la tengas, comparte el enlace en redes sociales para conocer mejor a tu público, o restringe la encuesta a tus suscriptores, para saber qué opinan tus clientes más devotos. Y para acabar, te daré un consejo. Recuerda que, siempre que pidas algo a tus clientes, engagement, direcciones de correo, feedback, etc., tienes que ofrecerles algo a cambio. No hace falta que sea algo grande, pero tiene que ser algo que tus clientes valoren, por ejemplo, un pequeño descuento o una muestra gratis de tu producto, ya que mantener ese equilibrio entre dar y recibir, es la clave para crear una comunidad fiel y activa, en la que los clientes se sientan valorados y gratificados. Ya que no hay ninguna duda de que, clientes satisfechos, son clientes que siempre repiten. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, mira este vídeo aquí, que te molará. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.